Viendo aquí el documento, hay puntos muy interesantes sobre Jesucristo el heredero, es el heredero de todos, Jesucristo es la causa de toda la creación, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, Jesucristo sostiene todo el universo y los pasajes que usted puede encontrar referencia de todo esto. Pero me gustaría ir aquí a Jesucristo como el Salvador, el que limpió todos nuestros pecados, doctor. Claro, desde luego que si Dios existe, otra vez, ¿verdad? Tenemos que pasar desde el principio. Si Dios existe, no es el ser humano el que va a disponer o a determinar la forma de comunicarnos con Él. Porque como dice el libro de Job, las tinieblas cubren nuestra mente desde que nacimos y no tenemos la capacidad de discernir ni poder competir contra Dios, ni teológica, ni filosóficamente, por lo cual el ser humano está incapacitado, inhabilitado, de poder determinar cuál es el problema con el cual nacimos y cuál es la solución. Por eso se inventó la psicología, Shimon Freud, pues no, el problema es la conducta, está en la mente humana. Fracasó. Carlos Marx, el problema del ser humano es la lucha de clases. Entonces, él con Federico Engels se equivocaron también, vino la práctica del marxismo por Lenin, 1917 al 23, que levanta la revolución bolchevique. Fracasa durante casi todo el siglo pasado el comunismo. Viene William Shakespeare, un dramaturgo inglés, ¿no? El problema es el defecto trágico. Y todos los seres humanos han opinado, ¿verdad? Vanamente, porque no somos dioses y tenemos que venir a la revelación de Dios. Entonces, la Biblia nos revela que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu es la parte más profunda, elemental, el centro, el bastión de toda la personalidad del ser humano. Entonces, el problema del ser humano es espiritual. Y Dios determinó desde el principio de la creación, Adán y Eva les dijo claramente que cuando se acercaran a él, se acercaran a través de un sacrificio, del derramamiento de sangre y por la muerte de un inocente. Capítulo 3 del Génesis. Y recordamos en el capítulo 4 del Génesis que cuando Dios le pide ya a Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, ¿cómo acercarse a Dios? ¿Por qué rechaza a Dios a Caín? Porque Caín no se acercó a Dios de la forma que Dios les enseñó a sus padres. Y lógico que Adán y Eva le enseñaron a Caín y Abel cómo acercarse a Dios. Entonces, Caín le trae lo mejor del fruto, del esfuerzo de su sudor y Caín y Abel le trae el sacrificio. Entonces, Dios le dice a Caín, ¿verdad? Yo no te pedí que te acercaras a mí. Rechaza ese sacrificio. Y ahí es cuando Caín se enoja contra Dios. Y en Caín nacen todas las religiones. Porque las religiones son formas en las que hemos inventado nosotros de cómo acercarnos a Dios. No, pues yo creo que hay muchos dioses. Yo creo que a través de irme hincado y derramar sangre en mis rodillas o golpeándome con una penca de plátanos atrás de la espalda o a través de levantarme una estatua. Pero Dios estableció la forma de cómo acercarnos a Él a través de la muerte de un inocente, del derramamiento de sangre y a través de un sacrificio. Y esto fue la razón por la cual Dios le enseña al pueblo judío a usar los corderos, porque el cordero era el símbolo del Mesías que vendría. Entonces, Cristo es la revelación de Dios y el sacrificio de Dios. Ya desde Génesis 22, cuando Abraham le pide a Dios que sacrifique a Isaac, vemos que ahí está a Cristo. Ahí es una descripción escondida, simbología de Cristo. Dios, cuando ve que Abraham va a descargar el cuchillo contra Isaac, le detiene al ángel la mano y no mata a Isaac. Pero a su Hijo sí le quitó la vida por nosotros. Impresionante que nos haya a nosotros dado a su Hijo, que no lo perdonó para perdonarnos a nosotros, porque Dios tenía que demostrar su amor. Así que esta obra de Cristo en la cruz es la única forma en la que el ser humano se puede acercar a Dios, porque Dios así lo determinó. No eres tú el que vas a inventar cómo acercarte a Dios, ni yo tampoco. Dios nos lo deja plasmado en la Biblia, que es a través de la muerte y el sacrificio y el derramamiento de sangre de su Hijo Jesucristo, que es el antídoto contra la infección contra la cual nacimos, que se llama pecado. Bueno, antes de seguir adelante con el último punto de esto sobre la revelación de Jesucristo, pero si usted tiene alguna pregunta para el doctor Alduzin, también la puede hacer a través del WhatsApp, estamos aquí viendo preguntas que están entrando, hay algunas ya que tenemos que ver si nos da tiempo para entrar. Pero no dejemos ir a la oportunidad, hay personas que nos están viendo que nunca, tal vez han ido a alguna iglesia toda una vida, tal vez han sido temerosos del Señor, pero nunca han abierto su corazón a Cristo Jesús. Jesús, qué mejor momento para hacerlo en este momento. Claro, qué maravilloso que puedas tú en este momento recibir esta información, este conocimiento, porque la palabra de Dios ahorita dice que está entrando al centro de tu alma y está discerniendo las intenciones y los pensamientos de tu corazón. Y tú que nos escuchas en lo más profundo de tu alma, sabes que estas palabras son fieles y verdaderas. Sin embargo, tú te puedes endurecer, tú puedes tomar la decisión y decir, no voy a creer y contra eso no hay ningún poder en el universo que te pueda hacer cambiar de opinión, porque somos responsables y de nuestras decisiones individuales que tomamos creyendo o no creyendo el evangelio de la gracia de Dios. Pero yo te pido en este momento que tú nos escuchas, que si tú le quieres abrir tu corazón a Dios, en este tiempo tan importante, donde el mundo entero celebra el nacimiento del Hijo de Dios, aunque vamos a hablar más adelante, que claro que Él no nació en diciembre, pero se aprovecha para poder realmente predicar con más entusiasmo este mensaje, que le abras tu corazón a Cristo y le digas en este momento, Señor, perdóname mis pecados. Creo que en esa cruz abriste tus brazos, derramaste tu sangre y pagaste con tu sangre el precio que yo nunca podría haber pagado. Tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. En este instante te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Creo que a los tres días resucitaste de los muertos y que ahora estás sentado a la diestra de tu Padre en el cielo, viviendo para interceder por mí hasta que yo muera, porque enviarás a tus ángeles el día de mi muerte para llevarme ante tu presencia. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio tan grande que hiciste en mi lugar y por mostrarme tu amor eterno en esa cruz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, y si usted ha hecho esta invitación al Señor a entrar a su corazón, puede entrar a la página de enlace, puede ir a través de Enlace Plus. Hay mucha información, muchas cosas en estos primeros pasos que usted va a dar como hijo de Dios, que usted puede tener ahí acceso a ellos para que le puedan ayudar en este proceso importante en su vida. Creo que el más importante de su vida. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!